Hola, muy buenas a todos, soy Neroedio y hoy vuelvo con la sección de Guardia y ya es una sección que me sorprende que me hayáis pedido que vuelva porque esta es que menos esperé que acabase gustando a nadie así que después de un parón, porque principalmente no encontraba nada a la altura decir, hostia, pues que cosa más curiosa, simplemente curiosa no rara de cojones, Japón, subterrino, no, no, simplemente curiosa pues pasé el otro día para el director de patatas con trufa negra en plan, ¿por qué? son patatas, de aperitivo que bueno, el Aldi es una empresa alemana que tiene cierta dedicación a las especias, los alemanes y tienen cierto gusto extraño con creer que los aperitivos son un poco de lujo he probado patatas con trufa, unas especies de tortellini con trufa negra que estaban de muerte, así que puedo decir con protestar que sé cómo es más o menos la trufa negra, es un sabor muy aromático y muy intenso con un toque amargo, casi como una seta a la plancha, pero no es el mismo tipo de sabor así que tendré que muchos no habéis probado lo que es una trufa negra, no lo sabía pero he tenido la posibilidad de probarlo así que vamos a probar quizá las patatas más repelentes que he visto en mucho tiempo pero a destacar, oye Aldi, los que fabriquéis esto, estos tíos que están cada uno distintos en cada una de las bolsas, a mí me hace gracia me causa repelús, todos, y cada uno porque me hacen todos prepotentes pero ¿por qué soy así? así que, abre fácil, eso es bien ¡eh! solo tiene esto de nitrógeno, está bien ¡uh! si huele a trufa negra de doliva y trufa de verano, es cierto pero está ya utilizada, es decir que está desecada y ya me ha sido pasada por un placer orgánico para potenciar su capacidad aromática así que... ¡oh! es cierto, tiene ese trazo a trufa negra es el que se suele decir toca probar ¡mmm! ¡oh! ¡oh, vaya! esto está delicioso a ver, les olvido que es una patata frita de churrero que yo no soy nada fan de ellas son precisamente las 6 estos son los aprientivos que menos suelo tomar pero esta nos da los aromas de la trufa negra en cierta medida evidentemente no es lo mismo tomarlo en una pasta o en un tartar que lleve una pizquilla muy, muy, muy pequeña porque una trufa huele muchísimo pero, a cambio, tenemos esta opción relativamente accesible que ha costado 2 euros por toda esta bolsa no es lo que yo pagaría por una bolsa de patatas de churrero pero, si es una patata de churrero con cierto sabor pues entonces quizás sea una opción bastante viable eso sí, esperad que la gente sepa que son de trufa negra porque si no, les vais a dar un olor porque esto huele a cantidad y también un sabor muy extraño que igual muchos no están preparados si no les dices que, oye, que esto es de trufa negra suele pasar a menudo se nota unos gustos amargos aromáticos casi como debían los listos de bosque porque es de donde vienen las trufas, evidentemente pero aquí nos dan una especie de sabor como a setas, champiñones bien salteados o especiados con una pintilla de guindilla pero para darle sabor, no para darle picante y esto es una solución muy, muy rica si quieres hacer un tipo de aperitivo un poco diferente y un poquito más elevadillo lo hacemos en los españoles y no somos muy rica o sea, eso es lo que queremos aperitivos o para comer mientras estamos os esperando a que la gente que llegue a casa pues se vaya adaptando y preparando la mesa o para comer al lado del ordenador así que, aparte de eso muy rico y esto está especialmente pesado para temas sociales esto te lo vas a tomar solo para que ni da y coña así que, ideales para fiestas un poquito más un poco menos pues de pachangueo sino que simplemente ir a tomar algo en plan relajado y relacionarse muy rico, Aldi muy rico